Dice, querido, tengo la solución a nuestros problemas económicos. No tenemos problemas económicos. La abuela nos quiere empezar a cobrar el alquiler. Ok, sí tenemos problemas económicos, decime tu idea. Vender remeras de Zeta Mundo. Valentina, estamos en medio de una pandemia mundial. Lo que menos va a hacer la gente es salir a comprar remeras. No la subestimes, mirá que cuando todo esto empezó la gente salió a comprar papel higiénico a lo loco. Tenés razón. También pensé en vender papel higiénico con nuestro lobo. Prefiero lo de las remeras. Sí, yo también. Dejemos lo del papel higiénico como en plan B. Podríamos venderlas por internet y entregarlas con palomas mensajeras. Son carísimas las palomas mensajeras. Serían provisionales hasta que termine de entrenar un grupo de gallinas y surubíes. ¿Qué son los animales más económicos que encontré? Vamos a tener que hacer una inversión inicial. Yo siempre un paso adelante. Hipotequemos la casa de la abuela. ¿Y si el negocio no funciona y perdemos la casa? Y mirá al lado positivo. Ya nadie va a poder burlarse de vos porque tenés 36 años y vivís con tu mamá. Porque ya no va a haber casa donde vivir. Hecha. Hablamos de días. También podríamos vender trapos de piso.